Este es un mensaje para toda la afición de Chivas. Quise grabar este video para darles la cara después de la derrota de anoche en casa. Soy el principal responsable de este proyecto y es justo y necesario aparecer para decirles que nosotros, al igual que todos ustedes, también estamos muy dolidos por el arranque de este torneo. Mi mensaje lo quiero resumir en tres puntos. Primero, sepan que hay un proyecto claro y definido que involucra diversas áreas que estamos tratando de consolidar. Hoy hay muchísimas cosas por corregir en el primer equipo. Me genera muchísima impotencia ver cómo no podemos ganar en casa. Me molesta ver cómo no podemos ser constantes en nuestro rendimiento. Damos un partido bueno y dos malos. Esto es realmente increíble. Sin embargo, y más allá de algunas críticas, estoy convencido que este plantel tiene mucha calidad o la calidad suficiente para ser competitivo en el torneo. Ojo, estoy diciendo que tenemos un buen plantel, no equipo, que es muy distinto. El cuerpo técnico está haciendo su parte, pero es claro que no nos está alcanzando. Y yo estoy haciendo la mía, que es analizar y evaluar. Ya llegará el momento de ajustar donde haya que ajustar. En el segundo punto, les digo que estamos siempre atentos a lo que ustedes quieren del equipo. Es mentira que no los escuchamos. Sabemos de sus inquietudes y demandas, pero estamos tratando de ser conscientes y de tomar decisiones bien pensadas y no al calor de los resultados inmediatos, porque este proyecto busca construir bases sólidas para un futuro cercano. Es un momento complicado y vamos a salir de él, cueste lo que cueste. Y por último, en tercer lugar, quiero decirle a la afición de Chivas que aquí estoy y estaré siempre para dar la cara. Es muy complicado darle gusto a todos. Muchas veces, cuando salgo a dar explicaciones constantemente en la opinión pública, se me tacha de protagonista y cuando trato de aparecer menos, creen que me escondo. Para nada es así. Estoy actuando conforme a lo que creo que es lo mejor para la institución, en lo deportivo, que es mi principal responsabilidad. Les mando un fuerte abrazo y estoy apenado y les digo que vamos a remontar. Gracias. Gracias.